El Teatro Cursal recibe este sábado y domingo próximos la comedia Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás. La agrupación teatral Concord pone en escena esta comedia de Enrique Jardiel Poncela, un éxito en los años 40 que llegó a acumular más de mil funciones. Esta propuesta de la Consejería de Cultura es, además, la última obra que dirigirá José María Antón. A sus 95 años, el creador teatral ha anunciado que deja el teatro en activo. Después de 38 años detrás del escenario, reconoce que ya no puede aguantar el ritmo de los ensayos. Seguirá pensando en teatro, eso sí. En esta ocasión dirige un elenco de 19 actores, con Malika Mohamed, Paco Casaña, Jesús Castejón y Ana Cañadas en los papeles protagonistas. Encarnan a cuatro personas inmortales y cuyo reloj vital va hacia atrás, rejuveneciendo a su pesar. Para despedirse, Antón recurre a la comedia. Se aleja un poco de su teatro de compromiso, pero sin perder calidad. Hemos hecho siempre un teatro dentro de la posibilidad de hacer teatro de entretenimiento o teatro de compromiso. Hemos hecho siempre teatro de compromiso. Es decir, que no hemos hecho el teatro por pura diversión, sino que hemos hecho un teatro reflexivo. Menos en esta ocasión, en esta ocasión que los actores, una actriz en concreto dijo, siempre hacemos cosas muy serias, muy interesantes, que interesan poco a la gente, pero que son interesantes y son fundamentales. La consejera de Cultura ha querido reconocer su labor teatral a lo largo de estos años. Lo considera el germen de la escena actual en Melilla y de ahí el reconocimiento público y el aplauso que hoy le ha dispensado. Fadela Mojatar también ha aprovechado su presencia para anunciar una nueva obra de teatro, precisamente de una de las jóvenes promesas del teatro local. Ceres Machado presentará el 17 y 18 de marzo la comedia A quién te llevarías a una isla desierta. Las entradas se ponen mañana a la venta, a partir de las 6 de la tarde, por los canales habituales. En esta ocasión, A quién te llevarías a una isla desierta, Ceres Machado, es el próximo fin de semana y es una comedia también divertida en la que se cuenta la historia de cuatro amigos que tienen que compartir piso y todas las peripecias y toda la diversión de esta obra de teatro que ha tenido también gran éxito de crítica y de asistencia. Gracias.